Y bueno, arranqué a full cuando arrancó la pileta. Bien. ¿Y en tu caso? Yo normalmente, o sea, nadé todos los años en verano y había nadado una B hace 3 o 4 años ya con el S todo el invierno para perfeccionar todo bien el estilo y ahora este verano acá empecé a hacer mucha cantidad para mejorar la resistencia y poder llegar a terminar la competencia. Claro, claro. La competencia demanda, ¿cuántos kilómetros? ¿10 en total? 10. 10. ¿Y le hicieron a la competencia en qué cantidad de tiempo? ¿En qué horarios? En 2 horas 10. 2 horas 10. Esa es la cantidad de tiempo que demandó. ¿A qué hora se tiraron al agua? A las 3 y media por ahí. 3 y media. ¿Hasta las 5 y media de la tarde sin parar? Sí, siempre. Sin parar. ¿Hay que estar alimentado de manera particular para esa situación? No, algo liviano, para que no te caigas mal después cuando estés nadando nomás. Nada en específico. Bien. ¿Habían nadado en algún momento 10 kilómetros o era la primera vez que lo hacían? No, era la primera vez que dábamos 10 kilómetros. Yo el año pasado había nadado 5, pero ahora vamos por la carrera más larga que son 10 kilómetros. ¿Esta fue la única competencia que hubo? No, el torneo se viene haciendo todos los años y como era ahora, gracias a Coco Weine, que es el coordinador del club, como era, nos dijo que para ir al torneo y bueno, nos anotamos. Bien. ¿Y se tenían fe de que iban a llegar o era bastante impredecible? No, o sea, por la estadística, porque como veníamos entrenando dos horas en la pileta, sabíamos que estábamos por llegar, pero si no llegábamos no ha pasado nada porque podíamos parar antes. ¿Las competencias se dió entre chicos de una determinada edad o había personas más grandes también? No, hay personas mucho más grandes que nosotros, pero creo que no hay límite de edad. Bien. ¿Les gusta esto de que haya gente más grande o les hubiera gustado que sea para gente más joven solamente? Bueno, a mí no me molesta, o sea, yo no tengo problema. A mí me parece bien, mientras más gente, mejor. Seguro. Bueno, y ahora, digo, termino esta competencia, ¿qué se viene? ¿Se sigue entrenando o cómo es el mecanismo de aquí en adelante? Y no sé, yo quiero seguir nadando y el año que viene si se hace vuelta le voy a hacer también. Bien. ¿Nadas ahí en el club? En el club no. ¿Tienen horario para practicar o no? ¿O van en el horario? No, vamos en el horario que quieran, nosotros sí. ¿Qué quieren? ¿Y hacen 10 piletas, 15 piletas, 20 piletas o lo hasta donde el físico dé? Exactamente. Bien. ¿Se puede perfeccionar el estilo que tienen? ¿O ya vienen trabajados con un estilo bien perfeccionado? Podemos perfeccionarlo, pero ya venimos con un estilo bastante bueno, por así decirlo. Bastante bueno. Cuando se comparan con otros chicos que vieron allí en esta competencia, dicen, bueno, no desentonamos en nada, estamos ahí. Claro, porque ya están más acostumbrados, o sea, vienen corriendo a las carreras de 5 y todo eso ahí y nosotros es la primera vez que vamos, es decir. Claro, claro. Pensaba también en que el río está muy bajo. ¿Esto ha gravitado? ¿Esto fue perjudicial para ustedes? ¿Les dio exactamente lo mismo? No, no varía mucho, pero corre menos y por eso el año pasado le ponía una hora y cuarenta y ahora le poné dos horas, pero no varía mucho. Bien. ¿No tienes miedo de, no sé, vieron que hay palometas que está abajo y te podés lastimar? ¿No le tienes miedo a nada de esto? No, no pasa nada. O sea, no tenés ningún peligro y aparte tenés una persona que te acompaña con un bote al lado, un calla, con una piragua y te va informando si hay algún tronco adelante, si hay algo raro, pero no, no pasa nada. Gracias.